hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país clindamicina pertenece a la clase de medicamentos llamados antibióticos se usan para tratar infecciones causadas por bacterias también se utilizan antes de ciertos procedimientos dentales o quirúrgicos para prevenir infecciones que podrían afectar a personas con afecciones cardíacas que la hacen más susceptible a las infecciones la clindamicina mata las bacterias e inhibe en su crecimiento por lo tanto su capacidad de reproducirse este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada de este medicamento para un adulto varía de 150 miligramos a 450 miligramos tomada con un vaso de agua cada seis horas con o sin alimento la dosis de clindamicina para un niño se establece en función de su peso corporal la dosis recomendada es de 2 a 5 miligramos por kilogramos de peso corporal cada seis horas antes de un procedimiento quirúrgico dental la dosis recomendada para un adulto es de 300 miligramos una hora antes del procedimiento y 150 miligramos tomadas seis horas después de la primera dosis cuando se administra por vía intravenosa eso esto quiere decir por una vena la dosis recomendada varía de 600 miligramos a 900 inyectado cada seis o ocho horas este medicamento está contraindicado en personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula